¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos aquí en Aras del Bosque, en la Gran Copa Puebla, aquí con el gran Ano Aralba, presidente del circuito de Puebla, de la Copa Puebla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la entrevista, por tomarse el tiempo de que les podamos platicar un poco más de lo que es la Copa Puebla y de lo que se trata este deporte de la equitación. ¿Cómo empieza esto de la Copa Puebla? La Copa Puebla es la fusión de todos los hípicos que representan en Puebla, que se encuentran federados. Empieza con la necesidad de generar concursos a nivel estatal para que toda la gente que practica el deporte pues tenga acceso de poder competir y estar en un nivel mucho más competitivo y cerca de la ciudad de Puebla, ¿no? Sí, la verdad es que el circuito, ya lo verán en nuestras redes, es impresionante el nivel de detalle que han hecho en esta Copa, ¿eh? Mira, la verdad es que sí, el circuito ha venido creciendo. Llevamos tres años trabajando continuamente en esta estructura. Ha sido, como todo, complicado, pero creo que las satisfacciones que hoy en día tenemos son bastante buenas. Ha crecido mucho el deporte en Puebla. Creo que eso se ve reflejado en el número de participantes que tenemos hoy en día en los concursos, más aparte la cantidad de gente que se ha inscrito a los diferentes clubes en Puebla a practicar este deporte. ¿Cómo cuántos participantes hay, más o menos? Pues mira, más o menos debemos de tener el total de inscripciones en el concurso de hoy, debe de andar rondando las 350 pistas, que eso lo realizan entre más o menos un promedio de 150 jinetes. Orale, un buen número. Sí, un buen número, la verdad, y más para lo que veníamos estando acostumbrados en Puebla, que eran concursos más chicos. Ahora hicimos una estrategia comercial y una fusión con las instalaciones de Quintas Secuestres, con Carlos Sagenbeck, que, bueno, en instalaciones en Puebla es el club con mayor infraestructura. Es el único club en Puebla que nos ofrece esta cantidad de pistas, ¿no? Y eso nos ayuda, obviamente, en poder albergar mucho más número de caballos y poder invitar gente de los estados vecinos a que vengan a participar a nuestro concurso. Sí, es lo que veo, hay mucha gente de otros estados y para la gente platicarles un poquito, ahorita en el fondo ven una pista, pero abajo hay otra que también al mismo tiempo están concursando diferentes alturas, los jinetes. Así es, sí, hay diferentes alturas, hay desde la prueba de la gente textual que va empezando, que es el training, ¿ok? Y después vienen las categorías de 75 centímetros, 90, un metro, uno diez, uno veinte y nuestra prueba estelar de metro treinta, metro treinta y cinco, que es justo la que estamos por ver en estos momentos. Oye, y lo que veo es que también hay premios, ¿no? Es algo que no se veía mucho. No, la verdad es que nosotros le hemos apostado a hacer concursos más atractivos y en esa parte de atractivos, bueno, pues decidimos meterle hoy en día una cantidad importante en premios. En este concurso hay más de 150 mil pesos de premios en efectivo, más premios en especie. Y eso lógicamente hace que se vuelva más atractivo para la gente de otros estados poder venir a concursar por estos premios, ¿no? Y la verdad es que, bueno, el día de ayer que estuvimos también, veía que hay un ambiente, pues muy padre, este, de competencia sana, donde dicen, chin, ya me bajó este jinete, ahorita le meto y ves y van pero volados. Sí, la verdad es que al ponerle esa chispa de los premios en efectivo, lo vuelve más atractivo, pues todo mundo quiere ganar la bolsa que hay en las diferentes pruebas. Sí, sí, sí. Yo no los conocía más que de nombre, pero ya hasta escuché un nombre de los famosos Becker que vuelan. Así es, los hermanos Becker son gente que lleva montando mucho en la Ciudad de México y nos han hecho favor de venir a nuestros concursos. Son dos hermanos bastante competitivos, muy aguerridos, que traen un gran número de caballos a competir y lógicamente, bueno, lo atractivo que se les vuelve de este concurso es, uno, la cercanía y dos, pues los premios en efectivo que hay, que repartimos. Sí, ahí la emoción se veía desde las gradas. Sí, sí, corre mucho más adrenalina. Oye, ¿y cuál es la misión de Copa Puebla? Pues la misión de Copa Puebla, como te comenté desde un inicio, es seguir fomentando el deporte en Puebla, ¿ok? Queremos que esto crezca, queremos tener mayor afluencia en los concursos, ¿ok? Y lógicamente eso va a generar que más gente en Puebla conozca el deporte y pueda involucrarse y pueda inscribirse y pueda ver que es un deporte que pareciera mucho más caro de lo que es. Y en verdad, el tomar una clase de equitación en cualquiera de los hípicos que hay en Puebla es tan comparable como poder tomar en costos a una clase de tenis o cosas así. Realmente en la equitación hay varias etapas, ¿no? Se divide la etapa en la que estás empezando apenas a involucrarte en el deporte en donde no necesitas tener un caballo, no necesitas hacer el gasto fuerte inicial. Vas, tomas una clase, ¿ok? Y el club en donde la tomas te presta el caballo y te presta el albardón y todo el equipo necesario para poder desarrollar el deporte. A medida que te vas involucrando y que lo quieres llevar a mayores, bueno, pues sí, las necesidades van creciendo hasta el punto en donde llegas a querer comprar tu propio caballo, ¿no? Digamos que tú puedes ir en ciertos niveles y hasta donde toques. Así es, y tú te pones tus límites basados en el tiempo que le quieras dedicar y también, pues como en todos los deportes, también va relacionado al tiempo y presupuesto que le quieras invertir, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú cómo cuánto tiempo llevas montando o cuánto tiempo le dedicas a montar? Mira, yo monto diario. Los lunes, que es el único día que cierra el club en donde yo monto, que es en Babieca, que está ubicado ahí en Lomas de Angelópolis. Entonces, nosotros montamos de martes a domingo. Yo actualmente monto alrededor de hora 40, dos horas diarias. Ahora, sí, porque ahí, yo creo que lo que tienes, bueno, lo que dicen más bien es que el caballo, pues también es un atleta, ¿no? Entonces hay que estarlo también trabajando. No, 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 por supuesto. El tener un compromiso con el caballo involucra varios aspectos. Uno, como bien lo mencionas, es un atleta que tiene que estar en condiciones físicas para poder desarrollar el deporte. Eso significa que le tienes que dar un trabajo bien programado desde acondicionamiento físico, muscularlo, relajarlo, que se encuentre suave de la boca, saltar gimnasias para que el caballo esté más elástico. Y, bueno, sí requiere de un programa en donde se te genere un compromiso de estar trabajando tu caballo, ¿no? Independientemente que no es como unos palos de golf o como un coche que lo puedes apagar o guardar y no le pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Este sí, este come, este siente, vive y hay que estarlo trabajando también para evitar algún daño de salud en el caballo, ¿no? Oye, ¿y si entonces generas de alguna manera una conexión? No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, en un tema médico, por eso existen impartidas por gente profesional y capacitada, es muy importante decirlo, las personas que brindan equinoterapia, ¿no? Que ayudan muchísimo en el comportamiento y en el estado de los niños, tanto en control, pues imagínate un niño de seis años tener un control sobre un caballo que, por ligero que sea, debe de pesar 300, 350 kilos, ¿no? Imagínate un niño de seis años que pese 30 kilos. Sí, porque yo vi en la pista exacto de abajo, hay niños que vayan chiquititos y van manejando el caballo. Perfectamente, entonces eso imagínate involucra el poder tener un control sobre el animal, lógicamente eso lo transmiten a que ellos sean niños más controlados, les genera mucha seguridad, ese es en el caso más normal y aparte viene la parte médica, ¿no? O sea, también hay niños que toman las equinoterapias, que tienen autismo, que tienen alguna complicación de movimiento, hay niños con síndrome de Down que toman las equinoterapias y no sabes los avances que logran tener arriba de un caballo. Se vuelven mucho más coordinados, en verdad les ayuda mucho físicamente. Eso, la única recomendación que yo siempre hago es que el día que tomen equinoterapia sea impartido por un profesional en la materia, ¿no? Porque para eso se estudia y se toma cursos y hay que hacerlo de la forma correcta. O sea, no cualquiera. No, no cualquiera y no porque en Montesacaballo puedas decir, ay, es que yo doy equinoterapia, eso es importante mencionarlo como en todo, ¿no? Siempre hay que hablar con la verdad y buscar siempre gente profesional que sepa impartir eso porque es un compromiso, es un tratamiento médico en la conducta de un niño, ¿no? Sí, es algo ya probado, pero si vas con alguien que no sabe, pues... Totalmente de acuerdo, es como en todo, es como en todo. O sea, tienes que buscar siempre la persona profesional para desarrollar tanto el deporte o, en el caso de la equinoterapia, para que se ha impartido de una forma correcta, ¿no? Oye, ¿y tú te acuerdas la primera vez que montaste? Mira, sí, claro que me acuerdo. Yo las primeras veces que monté empecé montando en Flor del Bosque. Hoy un club que dejó de existir era de los hermanos Feldman. Ahí monté en todos mis inicios y después monté con Agustín Carvantes y ahora monto en Baviaca. ¿Y tú sí crees que esa parte, desde pequeño, sí logró una formación distinta? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que a mí era... Para mí siempre ha sido un deporte que me generaba un compromiso de, a pesar de ir, tener una fiesta, un compromiso o demás, siempre tenía esa responsabilidad de ir a montar a mi caballo. Y entonces sí se me hacía una obligación el ir a trabajarlo para que mi caballo estuviera trabajado, ¿no? Y eso está padre porque, pues... Se te vuelve una disciplina, ¿no? Se te vuelve una disciplina, como en otros deportes, ¿no? Así es. Porque muchos pensarían que es un deporte que a lo mejor no existe esa disciplina. Ya vimos que sí. Pensarían también que es un deporte que no te hace sudar cuando trabajas todos los músculos, ¿no? Trabajas muchos de los músculos de tu cuerpo, trabajas las piernas, principalmente todo tu equilibrio se encuentra en la parte de tu abdomen y en las piernas, ¿ok? Porque, pues a la hora de trotar, galopar y hacer una posición de salto, necesitas tener un equilibrio para no irte de boca, para mantenerte apretado dentro del caballo. Y, bueno, pues también existe el siempre estar preparado a que el caballo tenga una reacción como ser vivo, en donde se puede espantar con un obstáculo o con cualquier cosa que se encuentre rara dentro de la pista que no está acostumbrado a verla, pues ellos también reaccionan bajo su temperamento, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar alerta de cómo pueda reaccionar un caballo. Sí, entonces cuando montas, pues manejas dos voluntades, la tuya y la del caballo. Así es. Entonces, a pesar de que tú pudieras ver que la pista dura muy poco tiempo, a lo mejor dura un minuto, estamos hablando, que es lo que cualquiera de los jinetes que estamos viendo se encuentra dentro de la pista, la cantidad de adrenalina que desprendes es muchísima. Por eso los ves bajarse realmente sudados, ¿no? O sea, dices como si hubieran jugado medio partido de fútbol. O sea, si en una competencia, ¿tú crees que sí te genera un poquito más de esfuerzo que cuando entrenas? Pues mira, yo creo que más que esfuerzo desprendes esa adrenalina de la que hablabas ayer, que veías a la gente metidísima desde las tribunas y todo, pues porque siempre ahí estás generando un tema de competencia, ¿no? Entonces, pues la gente quiere ganar y entonces eso genera un poquito más de estrés y demás, ¿no? Y aparte, pues normalmente estás yendo a un lugar en donde no montas diario, ¿no? Entonces, pues también te genera que no es tu lugar de tu hábitat natural. Claro, comparándolo a lo mejor con otros deportes como el automovilismo, es como ir a otro... Sí, a otro circuito, exactamente. Entonces, bueno, cada circuito tiene diferentes dificultades. Hay lugares más rápidas, rectas más rápidas, zona de curvas más prolongadas. O sea, así pasa en la dificultad de los diseños. Aparte de platicarte que todos los días, todos los diseños son totalmente diferentes. Nadie los conoce hasta el día de la competencia. Se contrata a un diseñador y él es el que decide cómo trazar la pista. Órale, entonces, para la gente que no está familiarizada, es decir, ¿entran a la pista ciegas? Pues la recorres antes a pie para que conozcas la distancia que hay entre un obstáculo y el otro y a qué mano y cómo le debes de llegar. Pero sí, después te montas y la haces sin haberla entrenado antes, ¿no? Que ahí ese es el factor, porque es un deporte que tiene muchísimos factores, ¿no? Hablamos del caballo, hablamos del jinete, hablamos de la pista, hablamos que si ve algo y se espanta. Entonces, son muchísimos factores que requieren cierta concentración, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un deporte bastante pasional. Este es un deporte que te genera una conexión diferente con un ser vivo, en este caso el caballo. Entonces, como bien lo mencionabas, manejas una doble emoción, la tuya y la del caballo, ¿no? Es por eso que siempre hay los famosos dichos de que los caballos sienten perfectamente quién lo está montando y hasta el mismo miedo con el que te puedes montar a un caballo, se lo transmites a un caballo, ¿no? Sí, y ahí si tú le transmites el miedo y dices, no voy, no voy y no salta. Así es. Pues bueno, tú lo has vivido tú también. Que practicas el deporte y estás involucrado ahora en esto de la equitación, pues te das cuenta cómo se vuelve complicado este tema, ¿no? La verdad es que sí, como dices, tienes que estar pendiente que si lo picas de más, lo picas de menos. Si lo jalaste, así es, que tu distancia sea la correcta, que no comprometas al caballo. Mucha bola de factores, la verdad, que son de exactitud, ¿no? Pues es un deporte, entonces, también físico y mental. Sí, totalmente de acuerdo, físico y mental. Y también, ¿sabes qué me gusta? Que decías que ya mucha gente pensaría que es un deporte, pues que no es para todos. ¿Será un deporte para nicho? ¿Lo consideras así? Mira, a ver, definitivamente no es un deporte considerado barato, pero tampoco es tan caro como mucha gente se lo imagina. O sea, te lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, el empezar a montar, puedes hacerlo en cualquiera de los hípicos que hay en Puebla, ¿ok? Y tomar una clase, y para darte un ejemplo, una clase te puede costar 300 pesos. Ok, entonces, ¿se puede, vaya? Por supuesto que se puede. Eso está. Por supuesto que se puede. Eso está padre, porque ya abre la oportunidad de... Sí, es lo importante de dar a conocer más este deporte. Y hablar también de esto que me preguntas es importante, porque mucha gente tiene ese pensamiento de, puf, necesito, para realizar el deporte, necesito tener un caballo y mantenerlo y darle de comer, y bueno, eso debe ser carísimo, ¿no? Y bueno, sí, o sea, a nivel que más te vas involucrando y a nivel que vas teniendo tus caballos, pues sí, lógicamente los costos van cambiando, pero de inicio lo puedes practicar tan fácil como pagar una clase de 300, 350 pesos. Sí, digamos que ahora sí que como tú quieras llegar es... Así es, y también, bueno, siempre es lo más importante es empezar tomando una clase para que el día de mañana, que puedas tener los medios o las formas de poder adquirir un caballo, esté 100% seguro que el deporte te llena y te guste porque, como bien lo comentas, generas una responsabilidad con el caballo, ¿no? O sea, no es lo compré y ya, no, pues hay que comprarlo, hay que trabajarlo, el caballo come, siente, y hay que trabajarlo porque aparte, si no puedes provocar daños en sus aparatos digestivos, si no lo trabajas, que se pueden volver graves para un caballo. Sí, no, y ya te quedas sin caballo, ¿no? Pues sí, sí, no, bueno, aparte de quedarte sin caballo, el dolor que ellos pasan, creo que no es lo más justo que lo vivan por no tener esa responsabilidad de ir a montar el caballo, de ir a trabajar tu caballo. Pues sí, entonces, bueno, es un deporte que también te sensibiliza con los animales. Sí, totalmente de acuerdo, tienes que tener un amor a los animales especial, ¿ok? Porque al final te generan satisfacciones y te generan muchas cosas, también te generan el exigirte a ti, el ser mejor, el entrenar, te vuelves disciplinado y también, bueno, eso en un concurso, cuando te va bien, se traduce en un resultado positivo y eso, pues lógicamente te genera una satisfacción, ¿no? Oye, Anuare, yo veo que esta copa es una copa que le abre las puertas no solo a la gente de a caballo. Aquí viene gente también que apenas se empieza a involucrar. Veo que en otros concursos tiende a ser un poquito no tan fácil el acceso y esta es una copa que, bienvenidos todos, ¿no? Pues mira, nosotros estamos trabajando mucho en el tema de la difusión del deporte con este tipo de concursos, el tratar de hacer concursos en costos más amigables y eso es precisamente para que la gente pueda venir y pueda involucrarse y dar a conocer más el deporte. Por eso agradezco mucho a Creo Media que nos dé este espacio para poder platicar del deporte y de que es un deporte en verdad accesible a la gente. Realmente existen muchos clubes hípicos en Puebla ubicados en diferentes... Están situados en diferentes ubicaciones dentro de la ciudad. Están ahí en Tlaxcala, que pertenece a Copa Puebla, que es Cinecuestrian. Está hípico La Estancia, que se encuentra atrás de Ciudad Judicial. Este, Bavieca, que como te comenté, se encuentra en Lomas de Angelópolis. Se encuentra el hípico Cumbres, que está dentro del fraccionamiento Nubia. Nueva Escocia, que se encuentra aquí también en la zona de Quintas Secuestres. Quintas Secuestres Aras, que es este donde estamos realizando este concurso. Y hay una serie de lugares más que hay en Puebla. Entonces, Puebla se está convirtiendo en una referencia por lo que veo en esta disciplina, ¿no? Pues mira, Puebla la verdad es que siempre ha dado buenos inetes y la verdad siempre donde te puedes medir más los resultados del circuito es en el Campeonato Nacional, que son la última semana de noviembre y la primera de diciembre, en donde van todos los jinetes de toda la parte de la República. Ese concurso se realiza en Balvanera, en Querétaro. Y la verdad es que siempre hay jinetes poblanos destacados en las categorías, siempre con un campeonato, un subcampeonato, dentro de los cinco primeros lugares, que la verdad habla bien de que el deporte en Puebla ha crecido y de que se está haciendo cada vez mejor. Fíjate que alguna vez escuché de algún jinete que decía, es que ya él es poblano, ¿no? Dice, ya podría no salir de Puebla y podría estar concurso y concurso y concurso. Sí, la verdad es que te digo, la verdad es que el nivel en Puebla ha crecido bastante y también, por otro lado, la familia Agenbeck con estas instalaciones. Hoy en día realizan concursos a nivel nacional, en donde en septiembre hay una fecha internacional, hay un concurso internacional que reparte en premios, más de dos millones y medio de premios, entonces vendrán los mejores jinetes de la República a concursar aquí a Puebla. Pues invitarlos desde una vez, ¿no? Sí, claro, claro, la verdad es que vale mucho la pena. Son dos semanas en septiembre, dos semanas seguidas, en donde tendremos ese concurso y la verdad es que vale la pena, si pueden darse una vuelta a conocer este evento y conocer más del deporte, la verdad vale mucho la pena. ¿Sabes qué, Anuar? Felicitarte porque se ve que eres una persona apasionada y que le está echando agua a la semillita de la equitación. En verdad, gracias, la verdad sí, es totalmente un tema de hobby pasional, le dedico un tiempo especial a este deporte, sí quiero que siga creciendo el deporte, sí quiero que el semillero se siga dando en Puebla, la verdad es que los dueños de los clubes que representan la Copa Puebla son gente comprometida con la equitación y han hecho que este deporte en Puebla se siga desarrollando cada vez de mejor forma, ¿no? Pues enhorabuena, muchas felicidades, la verdad la organización está increíble, o sea, el nivel de detalle como comentábamos hace ratito es impresionante y nuevamente felicitarte. Muchísimas gracias, en verdad, en verdad, gracias por el espacio, gracias por dejarnos hablar más de este deporte a través de tu medio, que creo que es importantísimo que la gente conozca más del deporte. Los invitamos a nuestra final que va a ser en estas instalaciones en el mes de noviembre, te haré llegar bien la fecha para que se la comuniques a tu audiencia, para que puedan venir, es totalmente gratuita la entrada, pueden pasar un fin de semana diferente, pueden hacer una actividad diferente, es un convivio totalmente familiar, es un deporte sano, ¿ok? Puedes pasar un día aquí en los diferentes stands, poder comer acá, poder comprar diferentes artículos de joyería, de equitación, y no relacionados a la equitación también. Y bueno, siempre es importante tener familiarmente hablando un plan diferente y conocer más del deporte, ¿no? Sí, como cualquier otra actividad, que a lo mejor vas al cine, que a lo mejor vas a hacer, no sé, jugar fútbol, pues venir a ver. Y esto no cuesta, la entrada es gratuita y está abierto para quien quiera conocer más del deporte y venirnos a ver. La verdad es que siempre serán bienvenidos y con mucho gusto el día que alguien quiera venir acá y preguntar más informes de dónde puede agendar una cita o una clase muestra. Le daremos todos los clubes en donde puede ir a hacerlo y los contactos necesarios para que agenden una clase muestra y traten de involucrarse en este deporte que nos gustaría que, lógicamente, nuestra comunidad siga creciendo y cada año siga creciendo con más y más jinetes nuevos, más talentos jóvenes poblanos que nos darán a un futuro satisfacciones en los campeonatos nacionales e internacionales que se realizan. Pues muchas gracias, Anwar, por compartirnos. Ojalá se repita, ojalá sigamos compartiendo con la gente más información porque, bueno, hoy nos vamos con quitarnos un tabú que es no es tan caro montar, no es tan caro participar en este deporte y tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Así es. No, y ahí la verdad hay muchísimos aspectos muy interesantes que podemos seguir hablando del deporte. La verdad es que ojalá y nos vuelvas a abrir este espacio para platicar de otros aspectos más de los caballos, de traerte, me gustaría que alguno de los profesores, de los entrenadores, pudiera darte su punto de vista de cuál es el reto que ellos tienen con sus jinetes, con sus alumnos, cómo logran controlar, cómo hacen que los niños se puedan controlar todas estas emociones de las que hablamos rápidamente. Fíjate que ahora que lo mencionas, hace ratito una niña decía la conexión con tu primer profesor es única. Pues sí, exactamente, exactamente. La verdad es que se vuelve la persona a quien le crees lo que debes de hacer y no hacer. Entonces, pues, por eso ellos, los instructores que tienen esa responsabilidad de transmitir de forma correcta, tienen... Me gustaría que te platicaran más ellos de cómo lo hacen porque sí también se involucran demasiado y sufren igual y se frustran igual cuando a un alumno no le va bien y también cuando a su alumno le va bien comparten, te puedo decir, al mismo grado las satisfacciones y las emociones que les generan. Sí, sí, sí. Entonces hay otra conexión ahí también. Sí, sí, sí. Están involucrados más gente de lo que pareciera, desde la familia, el instructor, el caballerango, que es una parte básica, que son los que nos hacen el favor de cuidar día a día de nuestros caballos, de darles los alimentos correctos. Entonces, bueno, pues a ellos también les genera una satisfacción ver que el caballo que ellos cuidan ganó, ¿no? O quedó campeón nacional. Bueno, pues es como si fueran parte del equipo y son parte del equipo, ¿no? Sí, o sea, es todo exacto. Todo un equipo que está detrás. Sí, montado por una persona, pero hay muchas cosas que no se ven que están atrás de bambalinas, como bien se diría. Se diría, oye, pues entonces seguramente seguiremos platicando. Ya hay mucha tela de dónde cortar. Seguro. Y pues agradecerte también a ti por tu tiempo, por compartirnos, por compartir con la gente lo que es este deporte. Y nuevamente nos veremos. Anuar Alba, presidente del circuito de la Copa Puebla. Muchas gracias por todo. En verdad, muchas gracias. Y nuevamente gracias a ti y a todo tu equipo, a Creomedia, por abrirnos este espacio. Y bienvenidos. Y ojalá podamos hacer otra cápsula para que la gente conozca más de este deporte y que se involucre, que es lo principal y lo que más buscamos, que crezca la comunidad ecuestra en Puebla. Enhorabuena y ojalá que así sea. Muchas gracias. Gracias, Anuar. Gracias, amigos. Y pues nos vemos seguramente más adelante para seguir platicando de este tema que es muy interesante, que es un tema que a lo mejor muchos no conocen, no están familiarizados, pero nos comprometemos aquí contigo, Anuar, a que seamos un medio de casa para difundir este deporte. En verdad te agradezco y en verdad vale mucho la pena que la gente conozca más de este deporte y que vea que no es tan difícil involucrarse en el deporte y les va a generar bastantes satisfacciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Anuar, Cristina. Gracias. Hasta luego, Puebla.